El corazón enérgico Silbando canciones sólidas, difícilmente automáticas Viajando la ruta ávida, de curvas siempre caóticas Vuelve la palabra clásica que me pone tan famélica Trabajar siempre en la cúspide por caminos antagónicos Me hace valorar lo químico, lo mágico que aparece Nada más al terminar una canción, canción, canción Canción, canción, canción Canción, 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 canción Canción, 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 Gracias.